Veo un programa maravilloso que se llama Alcaldía Kids, donde les decimos a los niños y a las niñas que pueden soñar en grande, pueden ser arquitectos, abogados, religiosos, psicólogos, periodistas, y esto es importantísimo porque son inspiración para más niños. Pues sí, la actividad estuvo chévere, estuvo chévere y es un chévere que nosotros le entregamos a los niños las tablas y todo eso. Nos hace muy felices hacer esta entrega a esta comunidad que realmente necesita este tipo de apoyos. El kit que estamos haciendo entrega es un kit que contiene elementos necesarios y básicos para que los niños continúen con su educación. Así que pues agradecemos que nos hayan permitido sumarnos a esta causa. Para nosotros de verdad es una alegría y es todo un acontecimiento que el alcalde y su esposa estén aquí visitando esta comunidad, conociendo esta realidad y es lo que queremos es que estas realidades transformen para un mejor momento y una mejor calidad de vida para nuestras niñas.